Este es un informe especial. Buenas tardes, preliminarmente conocemos que se les han otorgado medidas sustitutivas, no pueden salir del país, tienen que venir a firmar y no se pueden presentar a manifestaciones públicas que haga el movimiento. Bueno, nosotros estamos esperando que salgan para recibirlos con los brazos abiertos, nosotros sabemos que no son delincuentes, nos reíamos con algunos compañeros que estando aquí todo el día vimos mareros entrar y venían sin chachas y mientras que nuestros compañeros venían esposados de pies y manos. O sea, es ridículo este país, cómo funciona la justicia y es inconcebible cómo durante todo el día atrasaron el proceso, pareciera que nadie se quería ser responsable de los errores que han cometido con este procesamiento y nadie quería asumir la responsabilidad. ¿Cuáles son las primeras valoraciones que ustedes tienen sobre esta determinación que ha tomado el juez? No acercarse a ninguna manifestación estudiantil en la universidad, ¿cuál es la reacción que ustedes tienen sobre esto? Bueno, nosotros estamos conscientes que en el caso de las y los estudiantes que pelean por una educación pública de calidad, nos van a aplicar la mayor determinación que puedan. Nosotros estábamos evaluando inclusive que nos mandaran a los compañeros detenidos por siete días, sin embargo, bueno, el juez vio la manifestación que nosotros hemos tenido aquí desde la DPI, la hemos tenido acá en los juzgados, donde las y los compañeros de las distintas carreras, independientemente si tienen compañeros dentro de los juzgados, hemos estado aquí apoyando, acuerpando, porque todos somos un solo movimiento, todos somos el MEU. La rectora de la Universidad Nacional ha dicho que se están reuniendo con los jefes de carrera para poder hacer una nueva reprogramación, tanto del segundo periodo académico, tratar de salvar un tercer periodo académico. ¿Cuáles son las acciones que ustedes tomarán en este sentido? ¿Van a ceder para que se recupere el tiempo perdido de clases o seguirán las medidas de presión? Pues nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, son las autoridades universitarias que nos han ofrecido requerimientos fiscales y órdenes de captura, sin embargo, eso a nosotros no nos intimida. Ahora bien, miren cómo sale a la luz la verdad, nunca cancelaron los periodos, siempre fue mentira, siempre fue intimidación y ahora ellos hablan de cómo se pueden reanudar los periodos. Entonces, nos quisieron mentir y es bueno que el pueblo hondureño se dé cuenta de eso, lo valore y se dé cuenta quién es la persona que está rectorando la máxima casa de estudios. ¿Qué pasará la próxima semana? Pues nosotros todavía tenemos que hacer algunas valoraciones, no me voy a adelantar a decir algo que todavía no se haya discutido, entonces vamos a estar a la expectativa de las valoraciones que vamos a hacer en estos días. Muchas gracias, Héctor Estrada, uno de los voceros del movimiento estudiantil universitario. Informarles también compañeros que se ha fijado audiencia inicial para el próximo miércoles 20 de julio, así es que esto es lo que podemos informarles en relación a este caso en donde se ha dictado medidas sustitutivas a la prisión, medidas cautelares, ellos salen en libertad, deben de presentarse a firmar una vez por semana ante los juzgados de letras y otra de las determinaciones del juez es no ser parte de estas manifestaciones del sector estudiantil. Es lo que podemos informarles, retornamos a estudios principales.